He puto un tren de monstros musulmans que... Que... Pero que esta pasando aca chicos? O que le van a hacer el pobre darling? Que? Ah, se estan peleando por el Pensé otra cosa Vaya que suerte tiene el darling Que como tu causan A lo menos me pregunto Vaya hermano El día anterior Revisemos el que? Dos o menos Ah, claro, claro Los dos esencial No mano Claro Cuál? Cariño? Ah Jajaja Esas no estan las reglas Días para un idioma Idiota que? Jajaja Guías para un idiota Se nota Ay que fue? Todo el mundo le mira Jajaja Pero por que se pelea chicas? No se que... Bueno, son la misma especie así que... Ah Ah, vaya Me siento perturbado esto Ah, y es por eso que... Ok, pensé que te habían pintado Ok, ok Jajaja Tal vez siento perturbado Claro, si debe cerrar con seguro O Para evitar los conflictos Vale. Ah, ¿qué? Ah, y también hicieron otras cositas, eh. Ah, uy, sí, eh. No soy peligrazo, madre causa. Claro, bueno, lo duro defendió. Y ahora... Vaya, estás mucho, mucho, mucho para ella, ojo. Oye, ¿eso qué es para idiotas? Ah, pero ese libro es para idiotas. O sea, ahí mismo lo dice. Vaya, se nota que tienes cabeza de pollo. ¿Qué? Claro, ve con una mujer, ¿no? Bueno, están ocupados ahí, ¿no? Eso sí. Vaya, hermano. No vas a bañar la chica pájaro. Ah, papi. No, 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 no. Claro, para callarte y... Ah, es para escolar. Ah, claro. ¿Verdad, no? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oye, oye, oye! ¿Qué? ¿Qué? Ah, ya. Pues otra cosa. ¿Qué están hablando? Me siento un petro mal, chicos. Sus alas, sus alas, sus alas. Ahora tienes que acomodar. Cuidado que lo vayas a... Ah, va. Yo tengo que censurar, eh. ¿Por qué haces eso? ¿Qué? Todavía, ¿cómo lo miro? O sea, no. Al pobre Dalen, ya lo tienes en... Sí, hermano. Hoy pensé otra cosa, huevo. A ver. Que vengan las chicas. Sí. Me nomás no pidió otra cosa. ¿Y dónde está todavía? Vale. Bueno. Menos más lo ve como hermano. Que a veces le diga esposo. Pero bueno. Un hermano mayor, chicos. No, otra cosa. ¿Estos hacen los hermanos? Ay, pero eso no hacen los hermanos. Para nada. Claro, o sea. ¿En qué momento hacen esos dos hermanos? Ah, pero eso no hacen los hermanos, de hecho. Bueno, ya vino Sentora. Sentoria. En un momento los hermanos hacen eso. Mmm, no quiero. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es que más? ¿Eh? ¿Cómo es que más? Uy, ya están yendo ya, mira. Au. Eso debe de lo de. ¿Eh? ¿Eh? Eso debe de lo de. Si, ya está medio loca. Otro. Por. ¿No puede saber por acá? No, carajo, no. Este, Dali. Cuidado que te doy un refrio, hermano. Está suavecita, dice. Ah, lo estoy disfrutando. Este. Ok, ok. jajaja voy bien, voy bien más, vale, y eso? jajaja va a ser un mundo diferente a ese mundo moderno bajate un poco, se tolia pero algo que quiero hacer no, por favor, otras cosas no que sería algo perturbante ah, con que es eso eh? ah, ¿quieres hacer eso? bueno si, eso hacen, siempre y cuando son parejas, pero bueno no, 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 complácele no? no, 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 no es darlin vamos a caminar juntos estamos bien, seria, seria, claro, me dijo que le diga seria sería bueno fue lo que quiso estás enrojada pareces un tomate tamari, mira el cabello ¿cómo llegaste? ah, claro pero no de arriba, claro pero por qué los abrazos bueno, estaba con unas buenas almohadas ah, eso duele no hay nada, no hay nada orejas de animal ya se están peleando por el pobre me da pena verse mire cómo lo trata pero quién se ha convertido en esto todo por el Dali mira a lo que llegamos, chicos todavía la puesta pobre Dali ¿pero por qué te metes, Dali? es que se interpuso es que se interpuso pobre Dali se supongo que ya se calmaron ¿no? ya se calmaron, ¿no, chicas? si si si, ya, de una vez ya, porque si, mira cómo estamos pasando ¿por qué me van a romper el brazo? ¿en serio? parece bien, me parece bien sí, sí, sí sí, pero claro ¿qué? jajaja jajaja aunque no sé si para el capítulo 14 vaya a seguir con vida ¿qué? ¿qué? pues en la primera parte estaban peleando para casarse con él puta madre ¿pero no podía ser con las tres? solo con una casarse pero en verdad nacerán hijos ¿soy? ¿soy en serio? oye, sí pues llegamos al problema de eso, ¿eh? vaya hasta que se casaron claro, todavía falta claro y de la nada que lo dices después de esa pelea casa que tuvieron sí, pero son tres o sea, tienen que escoger una de ahí así que ya tienes ese papel vaya chicos pobre daddy de frío la dice que se case ahora lo van a matar pobrecito yo que te cierro la puerta con llave daddy más bien ellas quieren contigo intentan contigo terremoto chucha ya vienen ya vas tan dormido no entres no entres y estás pero son familia nada más nada más o hermanos puede ser así que opa man f chicos as huevo todavía de frío lo dice huevo por eso venía así yo que te dije casa hasta dormido huevo todavía no dice que es como en serio pobresito dale eso debe doder huevo 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 a la mierda huevo no entres huevo no entres huevo huevo no entres huevo bueno es kawaii pero esa parte me perturba weón ahora viene mi papi ay pero los vecinos quieren dormir destruye la mitad uy ay pero ah su madre ahora todos giren con la ley weón creo que yo pienso que el matrimonio ff no 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 ay no 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 bueno en punto si no pero también hay amor como que en verdad lo vas a hacer no sé qué le pasa te gusta no menos mal llegaste nada llegaste tal todavía sigue intacto el galín sería sería yo que te voy corriendo hermano en serio con una hiela solo por eso causan sal de la mitad de huevo que creo que la luna llena está afectando weón que no 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 a su madre esa luna llena todo pica ala mierda huevo a la mierda weón a la mierda huevo si huevo mira a este puto eh si puto usaygar weón a la mierda huevo sí Te van a romper todo el sitio, amigo Pobre nadie, weón Me nomás te escondiste, hermano Hiciste lo correcto También Slip tiene la culpa Pero se le dice de frío Ah Eso No, 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 todavía no Sí, intacto, sí, intacto Sí, la cara cuando dijo eso Con el calentado, eh No desde su cuarto Cierra con seguro, cierra bien, hermano Menos mal, estamos ahí, en hielo Si hay que enfriar el cerebro, si hay que enfriarla Con hielo Puta madre, ya viene, ya Puta madre, ni siquiera lo dejó sacar el hielo, weón ¡Sangre! ¡Los han matado! ¡Pero los han matado! Así que usaste ketchup, ¿eh? ¡Oh! ¡Pero hazte el muerto! ¡Pero es huevón! ¡Salsa de tomate! Bueno, es igual Tamar es un huevón, huevón Era para que te hagas el muerto Sería puchillo Se tranquilizaron Menos mal No pasó nada mal, ¿eh? ¡Pobrecito Dali hoy está con vendas! ¡Pobrecito Dali! Era para que te hagas el muerto, no me armado Ya no se acuerda nada, ¿no? ¡Oye! ¡Así iba a acabar en un hospital! ¡Pero es una buena decisión! ¡Ah! ¡Así que con una! ¡Ah! ¡Me parece bien! ¡Pobrecito Dali! ¡Pobrecito Dali! ¡Es que hace pasta Dali! ¡Ve estamos en este audio, huevón! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡S research! Oh! Aparece... ¡Especia 4! Oye, es... Usman oye... Escokelajeandote, ¿eh? ¡Vida cotidiana con una lima! Ok, una lima, centauro, lechera, peso pesado, peso ligero, se nota el peso ligero, claro, me perturban otra vez, bueno chicos, este capítulo estuvo buenazo, me hizo matar de risa como pudieron ver, en serio, creo que para el capítulo 14 ya llegan a la morgue, no sé, con lo que está pasando ahorita, dudo mucho que el Dalin dure hasta el capítulo 14, dudo mucho, esta me da pena, Bueno gente, se acadejó el video, nos vemos la próxima semana, nos vemos dentro de pocos días con el capítulo número 4, esta vez sí voy a ponerle más activo este anime, a Natsu Nucanoya también, a Zoranotoshimono también, así que nos vemos, chau.